Las fotos de un tramo del barandal de contención de la muy afamada Glorieta de Vaqueritos hicieron que me trasladara hasta este punto, que se ubica sobre el anillo periférico justo en la línea fronteriza entre la delegación Tlalpan y la delegación Xochimilco. Mi sorpresa fue mayúscula cuando recorrí toda la Glorieta y no solo encontré uno, ni dos, ni tres. Son más de 15 distintos impactos que tienen los barandales, mismos que se presumen fueron producidos por accidentes viales que ya no repararon y que ponen en riesgo a todo aquel automovilista, motociclista y hasta ciclista que circula de norte a sur o de este a oeste, ocupando cualquiera de los ascensos y descensos de esta Glorieta. Repito, cualquiera, porque no hay ninguno que se salva de tener un impacto considerable en su barandilla. Con decirles que todavía uno tiene incrustada parte de la defensa de algún automóvil que creo que nunca más van a retirar de este lugar. Pues como me jefe conté más de 15 impactos en esta Glorieta de Vaqueritos, esta famosísima Glorieta de Vaqueritos y mire este, que si le pusieron su marquito rojo para que resalte, ¿no? Por acá andaba mi Twitter, acá en un árbol, ¿me lo vieron? Pues que ese Twitter iba a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana, para quien corresponda, es bueno, ahí nos vemos. ¡Gracias!